Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a enseñar los 7 acordes más importantes que tienes que saber tocar en tu ukelele. Son 7 acordes básicos y de hecho seguramente el 90 y pico por ciento de las canciones para ukelele utilizan estos acordes. Por tanto, es muy buena idea que los conozcas, que te los aprendas, porque tu repertorio de música se va a ampliar enormemente. No son demasiado complicados y ya verás que en poquito tiempo los tienes, ¿ok? Pues vamos allá. Vamos a tocar los acordes de la escala de música, por tanto va a ser el acorde de do, de re, de mi, de fa, de sol, de la y de si, ¿vale? De las 7 notas vamos a sacar su acorde en modo mayor y en modo menor. ¿Eso qué quiere decir? El acorde mayor suena como más alegre y el acorde menor como más triste, el mayor y el menor? Pues vamos a empezar con el acorde de do, ¿ok? Así de sencillo. La cuarta cuerda al aire, tercera al aire, segunda al aire y pisas la primera cuerda en el traste número 3. do mayor. Súper sencillo. El do menor. Aquí ya tienes que pisar en el traste 3 de la tercera cuerda, traste 3 de la segunda y traste 3 de la primera cuerda. Y ves que ya suena como un poquito más triste, como más melancólico. Vamos a ver el acorde de re mayor. El acorde de re mayor también hay que colocar los dedos bastante apretados. Entonces, en la cuarta cuerda en el traste 2, tercera cuerda traste 2 y segunda cuerda traste 2. Ahí todo bien apretadito. Y luego para hacer el acorde de re menor hay que desmontar esta posición y aquí será cuarta cuerda traste 2, tercera traste 2 y segunda traste 1. También se puede hacer así. En el acorde de re mayor colocas los dedos 2, 3 y 4, como te dije antes, y dejas el dedo 1 libre para levantar el 4 y poner el 1. Ya ves que para pasar de un acorde mayor a un acorde menor solo hay un traste de diferencia. ¿Ves? Re mayor y entonces este traste que estamos pisando aquí tendremos que pisar este de aquí. Y eso hace que cambie el carácter de alegre a triste. El acorde de mi mayor. Este ya es un poquito más complicado. Tenemos que hacer cejilla en el traste 4 y luego pisar con el dedo 4 el traste número 7 de la primera cuerda, ¿vale? Haciendo este dibujo. Tiene que ser así porque no hay otra manera de hacerlo que sea más fácil. Por tanto, a veces nos salen posiciones un poco extrañas, pero según las leyes de la armonía tiene que ser así, que te prometo que te las explicaré en otro vídeo. Ahora, de momento, solamente aprendemos las posiciones sin explicar por qué es así. Eso ya vendrá. Mi mayor. Para hacer el mi menor, esto es un poquito más fácil, tercera, cuarta cuerda al aire, tercera traste 4, segunda traste 3 y primera traste 2. ¿Ok? ¿Ok? El acorde de Fa. Colocamos los dedos en la cuarta cuerda en el traste 2, tercera cuerda al aire y segunda cuerda traste 1. Y la primera cuerda al aire. Y ahora, para pasar al acorde de Fa menor, tendría que colocarlo de esta manera. Cuarta cuerda traste 1, tercera cuerda al aire, segunda cuerda a traste 1 y primera cuerda a traste número 3. Vamos al acorde de Sol mayor. Cuarta cuerda al aire, tercera cuerda a traste 2, segunda cuerda a traste 3 y primera cuerda a traste 2. ¿Vale? De esta manera. Para hacer el acorde de Sol menor hay que recolocar un poquito. En el fondo, este dedo en el traste número 2 tendrá que tocarse en el traste número 1. Pero como este dedo no lo podemos mover porque quedaría muy forzado, lo que tenemos que hacer es subo el 2 arriba y dejo el 1 abajo. Sol menor. Si lo quiero pasar a Sol mayor, puedo mover el dedo 1, un traste. Y aquí se ve clarísimo como la diferencia entre acorde mayor y menor es un traste de diferencia. Ok, vamos a ver el acorde de La. La mayor, cuerda número 4, traste 2, cuerda número 3, traste 1, y la segunda y la primera al aire. La menor, quito el dedo 1. Ya está. La mayor, la menor. Y nos queda el acorde de Si. El acorde de Si, también hay que poner cejilla, colocamos la cejilla en el traste número 2, podemos pisar las 4 cuerdas, 3 cuerdas, yo prefiero pisar las 4, ya que mi dedo ocupa perfectamente el espacio del mástil, pues piso las 4 cuerdas. Luego, el dedo 3, el anular, lo colocaremos en el traste número 4, y el dedo medio lo colocaremos en el traste número 3, de la tercera cuerda. Y quedaría así, Si mayor. Para hacer Si menor, sencillamente quito el dedo 2, el dedo medio, clac, ya está. Aquí se ve la importancia de mantener la cejilla. Como mínimo, la cejilla tiene que pisar 3 cuerdas, porque así, cuando quito el dedo 2, y lo convierto en Si menor, tengo la nota en la cejilla. Vale, pues ya está, fíjate que sencillo. Con estos 7 acordes, en su modo mayor, alegre, y su modo menor, triste, puedes tocar la gran mayoría de canciones. ¿Ok? Espero que te haya sido fácil, yo creo que en poco tiempo lo vas a tener perfectamente, y seguimos trabajando el ukelele. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!